Canadá es mundialmente reconocido por sus impresionantes paisajes. ¿Pero sabías que también tiene alguno de los animales más peligrosos del mundo? Los alces son animales majestuosos y hermosos, pero pueden ser peligrosos si te acercas demasiado. Los alces machos pueden llegar a pesar más de 600 kilogramos y sus astas pueden llegar a alcanzar hasta 1.8 metros de longitud. Es importante mantener una distancia segura si te encuentras con uno de ellos. Los bisontes son animales imponentes y fuertes, pero también pueden ser muy agresivos si se sienten amenazados. Es importante mantener una distancia segura y no acercarse a ella. Si te encuentras con un bisonte en la naturaleza, es mejor alejarte rápidamente. Los pumas son depredadores temidos por muchos y son conocidos por su capacidad de acechar y atacar a sus presos. Si te encuentras con un puma en la naturaleza, debes ser muy cuidadoso y no acercarte a ellos. Es mejor evitar el contacto directo y mantener una distancia segura. Sígueme para conocer...